Las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 3 y 6, 63, numerales 2, fracción 1 y fracción 2, 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción 2, 14, numeral 2, 15, numeral 2, 13, numeral 1, 29, numeral 1, 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Administración y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Para el día de hoy, 13 de marzo de 2024, se convocó a las personas integrantes de este Consejo Municipal Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad virtual en la sala de sesiones del domicilio que ocupa, cito, en calle 5 de Mayo, Colonia, segunda sección, centro, Villa de Tututepec, de Melchorocampo, Oaxaca. Por lo que procederé a tomar protesta de ley al ciudadano Luis Alberto Santiago López, representante del Partido Nueva Alianza, en virtud de que es la primera ocasión que asiste a una sesión de este órgano colegiado, por lo que solicito a todos los presentes, ponerse de pie. Perdón. Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normatividad interna del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como representantes ante este Consejo Municipal. Y protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente, Freddy Fernando Andrade Vázquez. Presente. Secretaria Karina Cruz Aguirre. Presente. Consejera Electoral, Gladys Pacheco Vargas. Presente. Consejero Electoral, Edgar Noé Martínez López. Consejera Electoral, Erlangelina Marín García. Presente. Consejero Electoral, Derling Uriel Sorrosa Hernández. Representaciones de los partidos políticos. Luis Alberto Santiago López, representante de Nueva Alianza. Presente. Presidente, esta Secretaría se permite declarar la existencia de corum legal. Sí, este, nada más un detalle, el compañero Noé, si está presente, nada más que está desactivado su micrófono. Ajá, sí, sí, lo estoy bien. Al igual que el compañero Derling. Bueno, vamos a proseguir con la lectura de nuestra acta. Muchas gracias, Secretaría. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia de corum legal, siendo las 3 con 21 minutos del día 13 de marzo de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo a la Secretaría para que sirva a exponer, poner a consideración de este honorable Consejo Municipal Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. Único, informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec de Melchorocampo, Oaxaca. Sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de la elección de consejalías al Ayuntamiento de Villa de Tututepec de Melchorocampo, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias, Secretaría. Consejeras y consejeros electorales, así como la representación del partido político, está a su consideración del proyecto del orden del día. Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría a someter a votación el proyecto de orden del día. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de voto. Gracias, secretaría. Continúe con el desarrollo del orden del día. Como punto único, informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec de Melchorocampo sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad. Se desactivó su micrófono, secretaría. Muchas gracias, secretaría. Vamos a proceder a dar lectura del informe correspondiente. Con fundamento en el artículo 167, numeral 1 y el anexado 5 del reglamento de elecciones del INE, esta presidencia del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec de Melchorocampo, Oaxaca, rinde el presente informe sobre las condiciones del equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de la elección de concejalías al Ayuntamiento de Villa de Tututepec de Melchorocampo, Oaxaca. Como punto número 1, espacios. Las instalaciones que ocupará la bodega electoral de este Consejo Municipal Electoral cuentan con un espacio suficiente para el almacenamiento de la documentación y material electoral que será utilizado para el desarrollo de la jornada electoral el domingo 02 de junio de 2024. Punto número 2, acondicionamiento. En las instalaciones que ocupará la bodega electoral de este Consejo Municipal Electoral, se realiza regularmente el aseo y la limpieza del área para optimizar el buen funcionamiento, cuidado y protección del espacio físico. Punto número 3, ubicación. La bodega electoral se ubica en la sede del Consejo Municipal, en calle 5 de mayo, sin números, sección 2, Colonia Centro, Villa de Tututepec, Oaxaca. Las instalaciones se encuentran alejadas y sin colindantes con fuentes potenciales de incendios o explosiones, gasoductos, gasoductos, fábricas o bodegas de productos inflamables, como son veladoras, cartón, papel, colchones o productos químicos. Además, se cuenta con sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública y con espacios suficientes. El espacio destinado para esta bodega electoral se encuentra en segunda planta y no corre el riesgo de inundación. Punto número 4, área. El área que ocupará la bodega electoral donde se reemplazará la documentación electoral para la elección de ayuntamientos será de 0.25 metros cuadrados para el almacenamiento de 61 paquetes electorales. Y en su caso, material electoral con la amplitud necesaria para manejo y almacenamiento. 5. Diagnóstico de necesidades de acondicionamiento. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado y funcionales. Los puestos están en buen estado, pero sí es conveniente y permeabilizar. Se cuenta con drenaje pluvial. El inmueble cuenta con un drenaje pluvial en buen estado. Instalaciones sanitarias. Dentro del inmueble se cuenta con un sanitario en buen estado, sin fugas, el cual está ubicado en la planta baja. Cuenta con retrete, regadera, lavabo. Es abastecido por agua mediante un tinaco que se llena por medio de la red de agua potable, el cual no representa riesgo alguno para la bodega electoral. Las ventanas. Cuenta con una ventana que ya está sellada. Los muros se encuentran en buen estado, son de tabique, están repellados, pintados y no presentan filtraciones. Las cerraduras. La bodega cuenta con un solo acceso. La puerta es de madera que cuenta con una cerradura en buen estado, la cual no requiere de ninguna reparación. Los pisos. El piso es de los Zeta, que se encuentra en buen estado. Punto número seis. Equipamiento. Anaqueles. Todos los pacotes electorales se van a distribuir en cuatro anaqueles solicitados al instituto. Extintores. Un extintor de polvo químico ABC de seis a nueve kilogramos. Un extintor por cada 20 metros. Se ubicará estratégicamente, señalando la localización y verificación, la vigencia de las cargas. Lámparas de emergencia. Se solicitó la dotación de una lámpara. Señalizaciones. Se colocarán las señalizaciones de ruta de evacuación, no fumar, solo personal autorizado, área de extintor y bodega. Número siete. Mecanismos de operación. Artículos 171, 172, 173 y 174 del reglamento de elecciones del INE. La presidencia del Consejo Municipal Electoral será el responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento considerado que al personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de las extinuaciones o personal administrativo. Las cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas en los anajeres adentro de la bodega. De lo anterior, se llevará un control estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo con la documentación que contengan. Inciso B. Una vez concluidas las áreas de almacenamiento de las boletas y demás documentación electoral y, en su caso, materiales electorales, quienes integran el Consejo Municipal acompañarán al presidente, quien bajo su responsabilidad asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que sean selladas las puertas de acuerdo a la misma, ante presencia de consejeras y consejeros electorales, representaciones de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes. Inciso C. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de la presidencia o presidente del Consejo, consejeras o consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes que solicitaran hacerlo. Inciso C. Quienes podrán observar, en todos los casos, que se abra o cierra la bodega, el retiro de los sellos y, posterior, sella de las puertas de acceso y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes o a través de los medios técnicos que estimen pertinente. Inciso D. Del acto de recuperación descrito en párrafos anteriores, se levantará un acta circunstanciada en lo que consiste el número de cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionará copia simple a las y los integrantes del órgano superior de la dirección del IEPA. Inciso E. La presidencia del Consejo Municipal o el personal que decide para tal efecto llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas en la que se presentará la información relativa a la flecha, hora, motivo de apertura, presencia de consejeras y consejeros y de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes, así como fecha y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de boletas hasta la fecha que se termine a destrucción de los sobres que contienen la documentación en sus paquetes electorales. Por parte del Consejo General o del IEPA. El control y resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia presidencia del Consejo Municipal. El modelo de bitácora se contiene en el anexo 5 del reglamento de elecciones del INE. Inciso F. La presidencia del Consejo Municipal será la responsable que en todos los casos que se abra o cierre la bodega para realizar los sobres que la normatividad señala. En especial, lo dispuesto en los artículos 171, 172, numerales 2, 3 y 172 del reglamento de elecciones del INE, por cualquier otra causa superveniente y plenamente justificada, se convoque a los consejeros electorales y a las representaciones de los partidos políticos y las candidaturas independientes, en su caso, para representar el retiro de los sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, como para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, si así se desearán hacer, dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora. Ocho. Medidas de seguridad. La presidencia del Consejo Municipal Electoral será responsable de la bodega, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Inciso B. Solamente tendrán acceso a la bodega electoral las personas autorizadas mediante acuerdo del Consejo, cuya designación se efectuará a más tardar en el mes de marzo del presente año, en términos del artículo 167 y 168, numeral 2, del reglamento de elecciones del INE, o quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia, mismo que deberá portarse sin excepción para su ingreso a la bodega. Este personal podrá a su vez ser removido y sustituido por la presidencia, quien informará a las y los integrantes del Consejo. Si no hay observaciones, le pido a la Secretaría continuar con el desarrollo de la sesión. Consejera Presidente, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias, Secretaría. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado el único punto del orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria, siendo las 3 de la tarde con 35 minutos del día 13 de marzo de 2024. Agradezco su asistencia. Muchas gracias.